Recorrido de una gota de leche desde su formación hasta su expulsión. Para realizar este recorrido, es necesario conocer las estructuras que componen la glándula mamaria, contribuyen con la producción o la conducen hasta ser expulsada. Estas estructuras son Los compuestos que traen las arterias son aprovechados por las células cilíndricas del alveolo para producir la gota de leche mediante secreciones apocrina y merocrina. Las células mioepiteliales rodean las células epiteliales alveolares y se contraen en respuesta a la liberación de oxitocina de la neurohipófisis. Estas contracciones fuerzan a la gota de leche a salir desde el alveolo hacia el conducto intralobulillar. Este conducto tiene un epitelio cúbico simple y se asocia con células mioepiteliales para facilitar el paso de la gota al conducto interlobulillar. También está delimitado aproximadamente por un epitelio cúbico simple y más distalmente por un epitelio biestratificado. Fibras de músculo liso longitudinales se asocian con estos conductos, que luego se fusionan con otros interlobulillares para formar los grandes conductos lactíferos. Las dos capas de epitelio cúbico continúan en estos grandes conductos y el músculo liso se vuelve más prominente. Variaciones en el diámetro del lumen forman saculaciones y las contracciones entre estas gotas pueden tener un pliegue anular que contiene músculo liso. Varios conductos lactíferos llegan a esta cisterna de la glándula. Esta cisterna tiene un epitelio de revestimiento cilíndrico viseriado, soportado por tejido conectivo que forma pliegues longitudinales. La gota pasará a la cisterna del pezón, que tiene características histológicas similares a la cisterna de la glándula. Antes de partir, debe atravesar el esfínter de músculo que la mantiene allí hasta que es forzada a salir por succión o el ordeño, a través del conducto del pezón, el cual tiene un epitelio plano estratificado. Y si bien aquí termina el recorrido de la gota, debes imaginar que no es una sola la producida, sino que son millones de gotas. Y si bien aquí termina el recorrido de la glándula. Y si bien aquí termina el recorrido de la glándula. Y si bien aquí termina el recorrido de la glándula.